¿Qué tal bicheros, clientes y amigos de Biorrat y nuevos días? Sergio Díaz, su presentator Y el día de hoy vamos a empezar un muy buen video Este es en general, para que lo pongan y lo compartan con todos sus familiares y con todos sus amigos Es un tema en general padre, para todos los jovistas y más allá Entonces, ¡comenzamos! Y bueno, vamos a empezar con los 10, el video de hoy se llama Top 10 animales exóticos que puedes tener como mascotas ¿Sale? Como mascotas ¿Qué quiere decir esto? Que puedes interactuar con ellos, puedes tener en tu casa sin ningún problema Y la ley te lo permite, ¿sale? Entonces vamos a empezar, recuerden, las bases es que sea exótico, o sea que sea raro Exótico, que no sea ni de granja, ni de compañía, nada, es exótico Que lo puedas tener en tu casa, que puedas interactuar con él sin llegar a tener como que mucho peligro O ningún peligro Que la ley te lo permita, ¿sale? Es para nosotros Y vamos a empezar con el número A Para antes de, esto no es listado de los 10 mejores, no, no, son 10 nada más que nos ocurrieron No tienen ningún grado, pero si ustedes quieren, en los comentarios pueden tenerme cuál fue el que más les gustó Díganme en los comentarios cuál fue el nivel que más les gustó, ¿vale? Entonces empezamos con el número 1 Y eso es un Harris o Aguililla de Harris El conde Harris, perdón, Aguililla de Harris Es un ave, es un depredador Para, se usa, se utiliza mucho para cetrería Es como el ave que todos utilizan para cetrería Es un excelente cazador, un excelente volador Según la ley lo podemos tener y no necesitamos, no nos rige bajo que tengamos que tener mucho espacio Y nada, obviamente necesitas un hábitat donde tenerlo Que esté bien Una parcha es como se llaman, este tipo de instrumentos para tenerlo No es como una jaula, ahí se necesitan varias cosillas para meterte Pero si lo puedes llegar a tener Lo único que necesitas es el permiso de aprovechamiento Y ya, sale y sale el laboral Lo que sepas de cetrería para que pueda estar bien el animal Recuerden, estos animales si pueden estar, si los puedes tener Pero tienes que investigar bastante para que los tengas en las mejores condiciones Recuerda que si puedes tenerlos, es un derecho tener animales Pero es una obligación tenerlos en muy buenas condiciones Y pasamos al número 2 Y el número 2 es un animal que Todas van a estar muriéndose por él Es un mapache, tenemos este mapachón El chacar de todas formas ya les puso los nombres científicos Les va a estar poniendo los nombres científicos Tenemos a un mapache Si, si se pueden tener No hay ningún problema con tenerlos Lo único que necesitas de nuevo es el permiso de aprovechamiento Ok, que es la factura Te viene ahí el aprovechamiento Recuerden, que quiere decir esto de aprovechamiento Bueno, tienes que tener un número de aprovechamiento O si es importado Un CITES Y un pedimento, vale Tienes que tener esos dos para que lo tengas Con eso es más que suficiente para que tú le de un tonimal Sea legal Muchas veces, casi la mayoría de los animales que tienen Tienen un marcaje en específico El Jardes, como les habíamos dicho El Jardes tiene un anillo Que tiene que venir cerrado Y el mapache puede traer un chip Para que ustedes lo vean Pero con eso es más que suficiente Entonces, ¿quién no quiere un maldito animal de estos? Un mapachito Todo tierno y benevolente y todo Pero no se dejen llevar Son bastante, bastante salvajillos Y todo, hay que ponerles educación Y no son para cualquiera ¿Sale? Después de ahí Vamos con un petauro del azúcar O sugar glitter ¿Sale? Estos animales han estado como un poquito de moda Hay muchísimas coloraciones Se llaman facias Muchísimas, muchísimas coloraciones Y pues son algo así Como unas ardillas voladoras ¿Sale? Son muy buenas Pero conviven mejor Están mejor Viven de mejor forma Si son en grupos Son de grupos Por lo tanto Estaría bien que tuvieras Tres o cuatro más o menos De ellos Y de la misma forma Lo único que necesitas Es una factura Que tenga el pedido El aprovechamiento Ya saben Y con eso es más que suficiente Para tenerlos Son súper, súper tiernos Están como que muy bonitos Para llegar a A tener A convivir con ellos Y realmente no representan Un riesgo para nadie ¿No? O sea Imagínense ¿Quién? ¿Quién? Nada más No les echen agua Por las noches Como era así No era lo de No, no Que no les toque el agua Y que no les ande a comer Después de las dos de la noche Es lo único Si sabes De qué estoy hablando Ponle ahí abajo En el En los comentarios Porque los chacas no saben Ay, como Lo que es no tener cultura Sale Y después de ahí Pasamos ¿Qué es esto? Número 4 Y se vienen las chinchillas Las chinchillas originalmente Se usan O se usaban Por la piel Se tenían las pieles Perdón En las que se Llegaban a utilizar Los abrigos de mí Son súper costosos De este tipo de animales Pero ahora ya es muy común Tenerlos como para la casa El único que sí les puedo decir O sea No son un riesgo Para nada O sea Son unas cosas Que no te van a sanar Una bola de pelos Pero Pero Aquí el problema Es que si llegan a ser Medios Medios sucitos Hay que tenerles ahí Como Como contemplación en eso Y muy buenos espacios Y una buena dieta Con eso es más suficiente Para tenerlos Y están súper Súper bonitos ¿Va? Siguiente Pasamos a El hurón El número 5 Nuestro número 5 Del top Es un hurón Y bueno Ya saben Todo el mundo Ha visto Son Son unas ratas Alargadas O sea De compulsivo Entonces No hay que Hay que tener cuidados Especiales con ellos Por este momento Acabamos con los mamíferos Y ahora vamos a empezar Con otras cosillas Más interesantes Y pasamos a los reptiles Y en los reptiles Tenemos a El número 6 6 6 Y es Nada más y nada menos Que obviamente Mi favorita La pitón gourmet En este caso Les voy a pasar poniendo El chaca Las fotos de unos albinas Que es como Les digo Es el hit De todos nosotros Y obviamente Al ver a Britney Spears Y como Salma Hayek Uff Entonces Obviamente Es una serpiente Que se tiene Lo máximo Y como que Es el estándar Que todos sabemos Entonces La gourmet Ahora Estos animales Pueden llegar a ser Peligrosos Porque después De los 3 metros Como sabemos Ya son un riesgo Hay que tener cuidado Con ellos Pero si se pueden Tener como mascotas Sin ningún problema Son muy inteligentes Están en el top 5 De los animales De las serpientes Más inteligentes Están ahí Y realmente Son muy controladas De carácter La mayoría Llega a ser así Hay casos específicos En que llegan A romper eso Pero la mayoría De los gourmet Son tranquilos Extra Que si pueden Llegar a tener Como una especie De contacto contigo ¿Vale? Y después de eso Nos pasamos al número 7 7 Y ponemos a la anaconda Ajá Y ahora si Como tal En la anaconda Recuerden que Las anacondas Son animales Muy gruesos Y que llegan A ser grandes Pero no son Los más grandes Ni son los más gruesos ¿Va? Este No se vayan Con lo de las películas Estas que Se tragan a medio mundo Y todo esto Pero si Es uno de los animales Más icónicos Y si Lo puedes Tener como mascota Con el único Inconveniente De que son Muy muy agresivas Son animales Que realmente Son salvajes Y se les queda Y tienen una tendencia A ser agresivas A morder Y no son para cualquiera ¿Vale? Pero si los puedes Tener como mascota Y de ahí Pasamos a Los varanos Y con este varano Vamos a pasar Al varano cocodrilo Que entre nosotros Los lucheros Es tan popular Y tan famoso Realmente es un animal Muy muy bello Demasiado bello Muy muy inteligente Y bueno Es una joyita Sale Es Es de los Varanos más grandes Que hay Es ese Y el nilo Son los dos Más Más grandes Que llega a haber Es un animal Muy padre Y si se puede Tener como mascota Es de alto riesgo Porque obviamente Se puede tener Así como que Dificultar esto Pero si se puede Tener como mascota Y si hay en México Sale Igual Nada lo pueden tener Con su factura Es más suficiente Y pasamos A un enano Al cocodrilo De anteojos ¿Vale? Este es este Un cocodrilo Pero es una especie Chiquitita Pero son muy agresivos Y el otro problema Que llegan a tener Es que Pueden morir De la noche Con un susto Se pueden llegar A morir Hay que tener cuidado El estrés Les perjudica Pero Si son animales Que se pueden tener En acuarios ¿Vale? No hay tanta complicación Y si son un poquito Costosillos En precio Pero bueno Creo que hay más animales Animales más caros Creo que es de los más baratos Que de su señorita Pero es muy bonito Realmente es muy bonito Porque es como tener Un animal así Un cocodrilo como tal Los que vemos en la tele Y todo En chiquito Y lo puedes tener Creo que lo máximo Que llegan a crecer Es como un metro Ya contando cola Y todo ¿Sale? Y de ahí Pasamos a nuestro animal Número 10 ¡10! Y ese va a ser Un Escorpión emperador ¿Sale? Son animales Muy padres Muy fáciles De mantener No son riesgosos De repente Puede llegar Así que se pongan En sus momentos Pero pues no No pasa nada De ahí No representa nada No tienen veneno No tienen nada de veneno Son muy padres El único problema Es que últimamente Se han subido muchísimo Muchísimo de precio Pero están muy bonitos Son de los insectos Que yo sí podría tener Siendo que no soy Como muy fan de ellos Pero que están muy padres ¿Sale? ¿Quién no se acuerda De un montón de películas Pero bueno Ese fue nuestro número 10 Y como nosotros Siempre damos de más Y siempre somos Bien buenos con ustedes Va el número 11 Y en el 11 Está la tarántula La goliath La tarántula goliath Que es un animal Súper padre Pero que sí da Como cosilla Y más Para los que no nos gustan Las muchas patas Entonces está más canijo Igual este animal También lo puedes tener Como mascota Son realmente Muy relajadas Son muy tranquilas No es como que muy común Que lleguen a morder Y todo Pero Sí tienen un poquito De riesgo Sobre todo Por lo de los pelillos Estos que llegan A provocarte irritación Y todo eso Pero fuera de ahí No pasa nada Sale Son animales Que sí puedes llegar A tener como mascota Y son muy Muy bonitas Bueno Son para gustos No cada quien Tiene los suyos Pero estos son animales Exóticos Que puedes tener Y bueno Vamos a mencionar Una Que está dentro de No la pusimos En el top 10 Que ahora son 11 Porque Realmente lo bonito De esta Ahora son las coloraciones Sale El extra Que vamos a poner Desde el día de hoy Estas son las coloraciones Y estas son Las iguanas Y vas a decir Que dego raro Tienen las iguanas Se tienen todo Sí Pero son sumamente Inteligentes Las puedes llegar a tener Hay unas muy nobles Y muy tranquilas Y otras que son agresivas Sí puedes tener Interacción con ellas Y contacto Pero en especial La que les enseñamos Ahorita son Las coloraciones Que va desde El azul La blanca Y la amarilla La que era Como normal Era la roja ¿No? También Pero o sea Puedes ver todo este tipo Y el checa les va a poner Una imagen de todas juntas Estoy seguro de eso Para que ustedes lo vean Cada una de ellas Es una Una albina Unas Que son doble albinismo Y una shantik Que bueno es la azul Pero todas ellas son Son muy padres Ha trabajado bastante con ellas Lástima que no en México Quien nos ha estado Sabiendo es en Estados Unidos Pero Ahí están ¿No? También son animales Muy bonitos Y las coloraciones Están súper súper padres ¿A poco no parecen Como helados O como joyitas? Están muy chidas Pues bueno señores Este fue nuestro Nuestro top Esperamos les haya gustado Váyanse a los comentarios Y díganos ustedes ¿Cuál de ellos les gustó más? ¿Cuál tienen? ¿O cuál les gustaría tener Dentro de sus planes De estar manejando? ¿Vale? Compártanos Ya saben Denle like al video Compártanos con Con todo mundo Con sus amistades Y todo Porque son Bastante interesantes Y recuerda Lo más importante Esto es que Todos los animales Que les mencionamos Si los puedes tener Como mascotas Porque la ley Te lo permite Y extra eso Si llegas a tener Una interacción Son muy buenos Para tener como mascotas ¿Vale? Entonces ya saben Yo soy Sergio Díaz Los quiero mucho ¡Que estén bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!